De los estudios que hicimos nosotros, lo que vemos es un enorme contraste en la cantidad de materia fecal. O sea, estamos hablando, por ejemplo, de que en un punto de muestra donde hay menos cantidad, para simplificar, habría 10 en una medida hipotética y en otro 100.000. O sea, estamos hablando de una diferencia enorme en cuanto a materia fecal. Si uno va y ve, están las tortas de caca en el lugar. La verdad que es lamentable. Y luego, todo el sistema de plásticos que están... O sea, cada vez que llueve, se están arrastrando plásticos desde los barrios, de distintos afluentes, etcétera, que se está hablando del 2022 de más de 500 toneladas de plástico que se han recogido, imagínate lo que no se recogió. Y muchas veces se habla de cómo no se permite esa salida del plástico al río Paraná. Y no, no tiene que ir al río Paraná, claramente. Ese plástico, hay dos temas. Uno, un sistema de gestión con el cual tendríamos que recuperarlo y darle una segunda vida a todo ese plástico. Uno no debería estar tirado. Y luego, si ese plástico viene, necesitamos tener un sistema de gestión permanente. O sea, no que cada vez que llueve lo vemos, los medios toman el tema, o algún vecino lo levanta en alguna de las redes. Vamos y limpiamos, a veces. Entonces, porque la verdad que ese sistema claramente no funciona. Estamos en un momento muy complejo. Y la verdad que yo quiero aprovechar, porque siempre hablamos del tema, y creo que es muy importante que el Ministerio de Ambiente convoque de una vez por todas al Comité de Cuencas, donde haya una buena gestión. Se convoque a los intendentes, a los pescadores, a las guarderías, a quienes llevan adelante distintos emprendimientos. Porque acá lo que claramente hace falta es un plan de gestión del arroyo y un plan de remediación, porque es lamentable cómo está.